A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal Y va a estar sus amigas con un col La bebecita beberín y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriquitana, friki, friki En medio salvaje y adicta me viene En el gelín le mata el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriquitana, friki, friki La como un salvaje y la contigo con mi tiki